Hoy atamos una imitación de Mayfly con alas divididas de Kull de Canard. Estas imitaciones sin jacle hacen la diferencia cuando pescamos peces selectivos que se alimentan suavemente en la superficie del agua, sobre todo cuando pescamos a aguas lentas. Utilizamos un anzuelo para moscas secas en tamaños bien pequeños, desde el número 26 al número 16 o 14. Para la cola de la mosca necesitamos contar con fibras largas y rígidas. Podemos utilizar una pluma de jacle o fibras de Cuck de León. El cuerpo lo realizamos con un biot o con un cuid de pavo real. El tórax lo haremos con Davin Superfine y para las alas utilizamos plumas de CDC o Kull de Canard. Comenzamos a atar. Colocamos el hilo y forramos toda la pata del anzuelo desde el ojo hacia la curva. Ahora nivelamos unas pocas fibras de una pluma de gallo y las atamos atrás en forma de cola. Estas deben ser proporcional al largo total de la pata del anzuelo. junto a esta atamos tomándolo desde la punta el biot de ganso. emparejamos el bajo cuerpo con el hilo y empezamos a enroscar el biot una vuelta al lado de la otra. cortamos una pequeña tirita de foam muy delgada y la atamos por encima. cortamos una pequeña tirita de foam muy delgada y la atamos por encima. vamos por las alas. Tomamos dos plumas de Kull de Canard, las emparejamos en las puntas y las atamos a la mitad del tórax. damos un par de vueltas con el hilo alrededor de las plumas para que las bases y las puntas se junten. ahora realizamos un pequeño cordón de dabbing superfine y empezamos a envolver tratando de que las cuatro partes de la pluma queden hacia arriba. cuando terminamos de realizar el tórax tomamos el pedacito de foam, y dividimos una pluma a cada lado para formar cada ala. lo atamos adelante, cortamos el excedente y vamos a realizar la cabeza de la mosca con varias vueltas de hilo. realizamos el nudo final y retiramos. finalmente, para terminar, le damos forma a las alas. debemos juntar todo el Kull de Canard hacia arriba y hacer un corte descendente con la tijera. de esta forma, representamos de la mejor manera las alas de nuestra Mayflay Dan. nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!